Te cuento quién son 10 de las personas más inteligentes de la historia. Personas que marcaron un antes y un después. Seguro que los conoces a todos. Empezamos. Primero. Johann Wolfgang von Goethe. 1749-1832. Johann Wolfgang von Goethe, considerado el más grande hombre de letras alemán, fue dramaturgo, novelista, poeta y naturalista. Segundo. Albert Einstein. 1879-1955. Albert Einstein. Uno de los físicos más importantes, y conocidos de la historia de la ciencia. Creo que poco que explicar sobre el que no se conozca. Tercero. Leonardo da Vinci. 1452-1519. Leonardo da Vinci fue un artista por el facético conocido por sus innumerables aportes a la ciencia, al arte y a las humanidades. Cuarto. Isaac Newton. 1642-1727. Isaac Newton conocido por sus contribuciones a la ciencia, y es considerado por muchos el científico más grande de todos los tiempos. Quinto. Nicolás Copérnico. Nicolás Copérnico considerado como el fundador de la astronomía moderna. Sexto. Galileo Galilei, 1564-1642. Galileo Galilei también se vincula con la revolución científica, y es considerado el padre de la astronomía moderna, de la física moderna y de la ciencia. Séptimo. James Maxwell, 1831-1879. James Maxwell es conocido en el mundo de la física, por formular la teoría clásica de la radiación electromagnética. Octavo. Carl Gauss, 1777-1855. Carl Gauss fue matemático, astrónomo y físico, es conocido por formular el teorema de la divergencia o teorema de Gauss, considerándose uno de los aportes más importantes al campo de la electromagnética. Noveno. Nikola Tesla, 1856-1943. Nikola Tesla fue inventor e ingeniero, conocido también por sus innumerables aportaciones al campo de la electromagnética. Décimo. William Shakespeare, 1564-1616. William Shakespeare fue considerado dramaturgo, poeta y actor, siendo uno de los escritores más relevantes de la literatura universal y el más importante en lengua inglesa. Es conocido mundialmente por su obra de teatro Romeo y Julieta. Para más curiosidades, sígueme.